y en este rally que era valedero para el campeonato de canarias pues también estaba esa copa skoda fabia con la antepenúltima prueba a celebrar sobre todo en lanzarote donde hoy yo era los equipos participantes y donde alfredo gero y gabriel espino se hicieron con esa primera plaza secundado por jesús díaz y editor cambeiro siendo terceros javi sosa y kilian camacho la tercera copa skoda fabia retomaba la superficie de tierra en lanzarote en el vigésimo segundo rally isla de los volcanes prueba valedera para el campeonato de españa de rallies en tierra un total de ocho equipos se inscribía para competir en la cuarta cita del año con muchísimas ganas de hacerlo bien volvían a la competición néstor luzardo david hidalgo así como josé antonio tabárez david espinoza y dos equipos completamente femenino isabel pérez ana gonzález y virginia de león lucía santiago los equipos de la tercera copa skoda fabia se enfrentaban a cinco secciones y un total de 11 tramos cronometrados un rally duro para todos los competidores con numerosos abandonos en el grueso del rally y en el que lograban terminar un total de seis equipos de la copa skoda fabia el equipo formado por alfredo guerra y gabriel espino fueron los primeros líderes de la prueba lugar que cedían temporalmente a javier sosa kilian camacho hasta que comenzaron estos últimos a tener problemas de freno y la rotura de un amortiguador delantero por lo que finalmente alfredo y gabriel se imponían en esta lucha en este competido rally isla de los volcanes dentro de la copa skoda fabia en un rally de menos a más jesús díaz y aitor cambeiro se metían en la segunda posición de la general dejando finalmente a sosa y camacho en la tercera plaza con lo que el campeonato se aprieta mucho más a falta de dos pruebas para terminar son muchos tramos mucho calor muy rotos vamos a dormir un poquito esta mañana pero hemos sabido luego apretar por la tarde y quedar segundos que estamos muy contentos los tramos era todo rotísimo el coche empanzándose todo el rato frenándose montón y ahí creímos que era todo un poco la supervivencia viendo todos los abandonos que había hasta por la tarde que ya pudimos correr un poquito más ha sido un rally bastante duro pero acabamos tercero con unos muy buenos puntos alfredo guerra corrió bastante se merece esta victoria y en sus días segundos y bueno a esperar en la oliva e intentar que todo salga bien esperemos que nos respete la mecánica este año en la oliva si se nos vuelva a dar bien pues bueno ya lo veremos la próxima semana y ya se verá después la última carrera del campeonato pero al final se ve que los escodas están casi todos aquí son unos grandes coches y aquí sigue todavía al pie saúl guerra ángel gordillo volvían a los puestos de cabeza y conseguían en la cuarta posición avanzar en la general de la copa monomarca al igual que néstor luzardo david hidalgo que tras varias pruebas sin mucha suerte conseguía la quinta posición de carrera y la mejora de muchas plazas en la general de la copa skoda fabia los equipos femeninos no tuvieron la suerte de cara en un rally muy duro y tanto isabel pérez y ana gonzález como virginia de león lucía santiago tenían que tomar el camino del abandono por diferentes motivos también quedaba sin puntuar en su regreso josé antonio tabárez david espinoza que rompían un trapecio en el primer tramo reenganchándose luego al super rally la próxima cita de la tercera copa skoda fabia será en fuerteventura el próximo fin de semana los días 8 y 9 de noviembre con el rally de la oliva volviendo a la superficie de tierra la tercera copa y nos vamos a esa segunda parte de los tramos de la mañana donde vamos a ver lo que sucedía con los demás coches en este caso vamos a empezar con Alex Pérez y Julio Betancourt con el Lancia Delta y seguimos y nos vamos al vehículo 16 de Alex Pérez y Julio Betancourt con el Lancia Delta Integral que la verdad que mala suerte para este equipo ya que en el primer tramo en la primera pasada pues tuvo un conato de incendio gracias a Dios y consecuencias personales no se quemó el coche donde muchos aficionados y el extintor pues hicieron su servicio a los aficionados yándole tierra adentro del depósito donde estaba atrás donde va el depósito donde tenía el incendio y gracias a Dios tanto Alex como Julia están bien y el coche pues está enterito aquí vemos al vehículo 15 de Tony López Angre Piñoli con el BMW 325 estaban coche que suena la maravilla y donde Tony pues ya le está cogiendo tranquillo a dicho vehículo aquí lo vemos que pues en los primeros tramos ya perdía el paragolpe delantero aquí vemos al vehículo 7 de Iriome Peldamos y Fran Cabrera con el Subaru Impresa Cabreo que tenía Iriome con la organización ya que cuando se hace la inscripción te dicen si vas al campeonato de España o vas al campeonato de Canarias ellos se inscribían en el campeonato de Canarias la organización lo metía en el campeonato de España y cuando fuera a verificar pues estaban empezando todos los coches y a ellos le dijeron que tenían que poner cien y pico kilos de lastre en el vehículo cuando ellos dicen no si yo voy por campeonato de Canarias no 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 usted está inscrito por el campeonato de España así que la verdad que mala suerte para dicho equipo que siempre la hace a la perfección y que tienen incluso ahora el rally de casa como es el rally de oliva aquí vemos a Tony con el BMW a Tony y André Viñoli y el espectáculo estaba garantizado con los hermanos Vallejo en este caso con Sergio Vallejo y Diego Vallejo con el Porsche 997 GT3 donde como llevan este coche en el sector ya se llevaron sustos dieron un golpito leve pero como llevan este porche de extracción trasera en tierra espectáculo garantizado van a por todas a divertirse a divertir al público y la verdad que lo han conseguido aparte de que son dos personas que te cualquiera llegaba y decía oye te puedes sacar una foto sin problema ninguno sacaron la foto se ponían a hablar es decir gente muy muy increíble y gente muy cordial con el público que esté viendo un rally así que desde aquí enhorabuena a este hermano a los hermanos Vallejo con este Porsche y que queremos verlo seguir viendo aquí en Canarias vehículo 19 de Raúl Hernández y Perro Requena este fue el equipo que ha dejado todo el mundo boquiabierto como va este muchacho con este Puyo lo lleva a la perfección hizo un carrerón espectacular se nota las manos que ha tenido con esa experiencia corriendo fuera en tierra en barro en nieve y donde haga falta aquí lo vemos en la bajada hacia el karting y decía no aflojará aflojará nada ni aflojamos para adentro y la verdad que espectacular Raúl Hernández y Perro Requena y otro de los equipos que se estaban jugando ese campeonato de España desde Lanzarote era Kevin Guerrero y Dani Sosa con el Skoda Fabián N3 tenían que ganar la N3 para proclamarse campeón de España iban muy rápido intentando estar al máximo ya por la tal el rally se les hizo bastante largo porque tenían ese premio a puntos al final lo consiguieron hay que darle la enhorabuena a este equipo que un año más Kevin Guerrero y Dani Sosa se han proclamado campeones de España de la N3 aquí vemos a Raúl y a Pedro la conducción espectacular ya lo digo ha sido la nota más agradable que hemos tenido en todos los rallies con este equipo que ha hecho un rally de menos a más yendo muy fuerte luchando contra equipos muy potentes inclusive algún que otro se llevó un susto con este equipo pues como iba y ha sido la noticia pues en todos los medios chapó para para el equipo y Kevin y Dani que decir que venían a por un a por un título y se lo han llevado aquí vemos al vehículo 21 de Iván Arenas y Miguel Ángel Lázaro con el FIA Bar.N3 era el otro equipo que se estaba jugando el ser campeón junto con Kevin Guerrero y Dani Sosa eran los dos los que tenían la lucha al final no pudo ser pero hay que darle la enhorabuena a Iván Arenas y a Miguel Ángel Lázaro porque han venido a Lanzarote a intentar llevarse un campeonato han corrido se han divertido lo han pasado mal pero han terminado y es lo importante aquí vemos el vehículo 44 en este caso de Alejandro Martín y Kevin Peñate con el con el Toyota Rack 4 que hicieron una buena carrera como lleva Alejandro este vehículo lo lleva como le da la gana y al final el espectáculo también está garantizado con este Rack 4 de la mano de Alejandro y haciendo una carrera espectacular y terminando también que era lo importante aquí vemos al vehículo 22 de Unai García y de Cusñe Enrique con el SEA Ibiza la verdad que venían también a intentar luchar y donde Cusñe Enrique pues se proclamaba campeona de España de copiloto y se llevaba una alegría aunque salieron muy degustados de este rally otro de los equipos ya lo decíamos antes de los jóvenes de las jóvenes promesas que de promesas ya tienen poco es Yodai Betancourt y Jordi con el SEA Ibiza donde ahí lo ven con la L puesta igual que Raúl Catevila también la L atrás hace poco que sacaron el Calnet 18 años nos falta como no Raúl Hernández para que lo saque una semana antes Lanzarote a ver si lo tiene es un buen Yodai que tuvo muchos problemas primero la bomba de dirección después frenos al final pues el embrague no le hicieron correr lo que él quería pero bueno ahí está esa buena carrera que se hicieron mientras estuvieron en pista vehículo 24 Francisco García Santiago Morales con el Toyota Yaris el pequeño Toyota Yaris que venía a la isla de Lanzarote desde Tenerife a intentar correr lo hicieron y la verdad que lo hicieron espectacular aquí vemos a Suso Leme y a Alexander Cabrera con el volvaje con GTI y a Alexander que deja las notas desde el cronometraje para subirse con su amigo Suso y también pues a Cristian Calderín y Verónica Tejera era otro de los equipos que no tuvieron problemas desde La Palma no venía Ruth Bell Pérez y Víctor Acosta con este Cycran Visa GTI que tantos recuerdos me traen a mí ya que es un vehículo que va muy bien un vehículo que tiene su historia y ahí está intentando terminar lo consiguieron y chapó para el equipo palmero Víctor González y Caco Álvarez con el 6 visas también haciendo una buena carrera los tramos muy rotos le jugaron una mala pasada al final no pudieron acabar pero bueno ahí está esos son los resultados de los rallies y mientras estuvieron ahí pues iban rápido vehículo 39 Julio Luase y Gabriel Abou con el Puyo 206 también otro de los equipos que tuvo muchos problemas acabaron que era importante tanto él como Gabriel y bueno ahí tenemos a Toñín Suárez y Kimberly González con el volvaje en Gol GTI el equipo de Bodega Suárez que no tuvo su día tampoco y no pudieron acabar dicha prueba con muchos problemas que tuvieron había unos cuantos volvajes en Gol corriendo en esta prueba y uno de ellos era el de Toñín y Kimberly González aquí vemos en este caso pues Azuzo Lemes y Alexander Cabrera con el volvaje en Gol GTI estaban haciendo una buena carrera tenían muchos problemas eléctricos que les estaban mermando en todos los tramos al final pues tenían que coger el camino al abandono mala suerte para Dillo Equipo ya digo con bastantes problemas Julio Luase y Gabriel Abou con el Puyo 206 que están ahí haciendo una buena carrera también otros los equipos los equipos pequeños que se encontraron con muchos problemas las roderas tenían que subirse por encima si querían llegar porque si no para la muestra Jessica Lorenzo y Guayalmina Suárez con Lisa Micras que a las pobres le entraba arena por todos lados tenían más arena dentro que fuera pero bueno intentaron luchar solventarlo como fuera y acabar así que también hay que darle ese reconocimiento siendo el único equipo femenino que acabó dicha prueba Cenizas Micras que que los dejó bien porque aunque tuvieron problemas ya decimos pero acabaron que era lo importante aquí vemos a Samuel Morales y Jorge Unpioca con el volvaje en el GTI otro los equipos que estaban intentando divertirse no pudieron muchos problemas y al final también pues tenían que coger el camino al abandono los GTI que no dieron muy buena sensación en este rally porque prácticamente todos todos tuvieron que retirarse por avería mecánica aquí vemos a José Antonio Duarte y Samuel Bolaño con el otro volvaje en el GTI se estaban divirtiendo José Antonio Duarte que había cambiado la montura ese volvaje en polo clásico por este volvaje en el GTI estaba acabando los tramos y por avería mecánica al final pues no pudo acabar ya digo habían cinco volvajes en el GTI y ninguno pudo acabar en Graficame podrás realizar todos los trabajos de imprenta con un compromiso calidad-precio inmejorable control seguimiento profesionalidad y un parque de máquinas modernas y competentes es nuestra razón para realizar sus impresos con más vida más color y con la calidad que merecen Graficame tu imprenta litografía offset en Lanzarote cuando tienes las tecnologías adecuadas siempre encuentras un camino Nissan Micra conduce la tecnología inteligente pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad en CICAR te ayudamos a encontrarlos conozca Canarias con nosotros CICAR el alquiler de coches en Canarias en Canarias en Canarias me llamo Hannah Ware ser actriz me permite explorar cambiar a veces puedo ser buena otras no tanto solo hay una manera de hacer historia cambiarla nuevo Hyundai Tucson ya en Canarias por 16.900 euros nuevo Toyota CHR Parque de Limpieza Altavista te lo pone fácil boxes aspiradoras autoservicio y puentes de autolavado profesional las 24 horas realizamos limpiezas integrales y pulidos de faros a 20 euros a Recife calle León y Castillo 194 síguenos en Facebook Autolavado Parque de Limpieza Altavista y seguimos en el sábado pero nos vamos a los tramos de Polataldes nos vamos a Tinajo dos tramos a doble pasada donde al final Sabipón Rodrigo San Juan no dieron opciones durante todo el día y con ese Skoda Fabia Agro 5 se hacían con esa primera plaza secundado por Eduardo Pons y Alberto de Amor con otro Skoda Fabia Agro 5 y el tercero pues para uno de los nuestros Juan Carlos Quintana Rogelio Peñate con el Evo 10 que eran terceros de ese campeonato de España y primero del campeonato de Canarias hay que hacer mención especial a Raúl Hernández y Pedro Requena con el Puyo 208 VTI que hacían una buena carrera terminaban séptimo de ese campeonato de España quinto del campeonato de Canarias y primero de dos ruedas motrices y nos vamos a los tramos de la tarde donde vemos en este caso los dos tramos se celebraban en Tinajo uno salía desde la gasolina de Tinajo hasta el albergue de la Santa y el otro era el clásico slalom de Tinajo que siempre vemos vamos a ver ahora mismo al vehículo 6 de Aníbal Hernández y Jonathan Hernández con ese Mitsubishi Evo 6 jugándose el campeonato de Canarias al final terminaban sexto de la clasificación general con un tiempo de 1.09 14.2 y cuarto del campeonato de Canarias con un marchador de boca porque él había hecho unas reclamaciones que no se lo aceptaron pero bueno así son las cosas vehículo 9 de Javi Franchi y Pedro Viera con el Mitsubishi y está el Proto al final pues terminaron quinto de ese campeonato de España con 1.08 52 y tercero del campeonato de Canarias haciendo una buena carrera y siendo tercero en el campeonato de Canarias que es lo que se estaba prácticamente luchando todos estos equipos aquí vemos al vehículo 12 de la cauca de Vila de Geray Mujica con los grupos en polo N1 terminaban noveno de la clasificación general de ese campeonato de España con un tiempo de 1.12 14.6 séptimo del campeonato de Canarias con una buena experiencia en su haber que ha acogido pues en este caso el Raúl Cotevila acompañado de un gran piloto una gran persona como es Geray Mujica ahí lo vemos la zona de Sob pues el Jable que estaba bastante suelto y donde muchos equipos se la veían y se la deseaban aquí en esta zona la culpa estaba fatal muchas roderas y había que hilar muy fino aquí vemos al vehículo 3 de Eduardo Pons y Alberto llamó Ross que en ese Skoda Fabia R5 al final terminaban segundo del campeonato de España con un tiempo de 1.06 35.6 y creemos que con este resultado pues se proclamaban como subcampeones de España de Rally de Tierra la verdad que tenían una bonita lucha corriendo bastante de Gracias por ver el video. vehículo 1 de Xavi Pong y Rodrigo San Juan con el Skoda Fabia Arte 5 no dio acciones a nadie fue a por todas se limitó a hacer su carrera hizo todas las sprays y al final terminaban con un tiempo de 1.03 28.08 primero de esta prueba de los volcanes por segundo año consecutivo así que Xavi Pong todo un campeón que sabe lo que tiene que hacer en cada momento él deja que todo el mundo le diga no, que voy a ir a por ti estoy tranquilo yo voy a correr que es lo mío y ahí está el resultado donde no aflojó en ningún momento aquí vemos a Tilo Alberto vehículo 4 Juan Carlos Quintana y Rogelio Peñate pues con ese Evo X hicieron una buena carrera terminaron tercero el campeonato de España casi nada con un tiempo de 1.07.068 la temporada pasada le quitaron ese puesto del cajón en la anterior temporada en este rally esta vez lo consiguieron y primero del campeonato de Canarias la verdad que chapó para Juan Carlos Quintana Rogelio Peñate que no es su vehículo habitual del campeonato de España pero tenían este Evo X aquí en Canarias y querían sacarlo para estar con toda la afición conejera en este caso aquí vemos el vehículo 14 Paco Martín Guasimar Albelos que tenía muchos muchos problemas y se le estaba parando el vehículo vehículo 10 Juan Carlos de la Cruz Miguel Rodríguez termina con ese Evo 9 terminó en cuarto de la general con un tiempo de unos 0.8.25.9 y segundo del campeonato de Canarias yendo por todas Juan Carlos no tiene piedad va a por todas y ahí está el resultado aquí vemos a Raúl Hernández y Pedro Requena vehículo 19 con ese pedido 208 VTI terminaron séptimo del campeonato de España tiempo de 1.10.095 un chico que no tiene calné conducir quinto del campeonato de Canarias primero de Dos Ruedas Macri casi nada el carrerón que se hizo vehículo 20 de Kevin Guerra y Dani Sosa con el Skoda Fabia N3 octavo de ese campeonato de España con un tiempo de 1.12.14.6 sexto del campeonato de Canarias y se proclamaba con este resultado campeón de España de la N3 buena cosecha ya lo decía yo a Kevin y a Dani que para el año que viene no lo van a dejar en península ganaron el año pasado la Copa Cove este año la N3 vamos a ver cómo está vehículo 21 de Iván Arenas y Migrán en Lázaro con el FIABAR punto N3 terminaron el puesto 20 con un tiempo de 1.58.10.1 en ese campeonato de España vehículo 5 de Juan Jesús está con otro y Maríola Sáenz que después de reparar la caja se reganchaba con este Evo 8 terminaba en 18 del campeonato de España con 1.34.08.8 y 16 del campeonato de Canarias hay una foto espectacular donde se ve a todo el equipo trabajando para intentar poner la caja y Maríola Sáenz también están metiéndole mano a esa mecánica para intentar estar colocarse del coche para poder salir en los tramos de la tarde espectacular la foto de nuestro compañero y la verdad que es muy bonita y el trabajo realizado por dicho equipo que ahora se la juegan pues en el Radio La Liga casa de Jonathan Hernández y Aníbal Hernández vehículo 44 de Alejandro Martín Kevin Peñate con el Trolleta 4 terminaba octavo de octavo de ese campeonato de Canarias con un tiempo de 1.13.14.5 buena carrera también para dicho equipo vehículo 24 de Francisco García y Santiago Morales con el Trolleta Yaris terminaban decimosegundos del campeonato de España con un tiempo de 1.18.23.9 y decimoprimero del campeonato de Canarias haciendo una buena carrera con este vehículo que que terminó hay que ya eso es bastante como como estaban los tramas y como estaban las roderas que habían dejado los demás vehículos vehículo 27 de Roosevelt Pérez y Víctor Acosta con el ciclón Visa GTI buena carrera terminaron el puesto 15 la general del campeonato de España con 1.22.49.5 y decimocuartos de ese campeonato de Canarias haciendo una buena carrera con el Visa y donde el público bastante público que se dio cita para ver a estos grandes equipos aquí vemos como no al vehículo de 22 de Unai García y de Cusñarriqui con el 6 Visa donde ella se proclamaba campeón de España de copiloto su solemne y Alessander Cabrera con ese volvaje con GTI ya digo por problemas mecánicos eléctricos se tuvieron que retirar aquí está Jessica Lorenzo Guayalmina Suárez con esa migra terminaba en el puesto 19 del campeonato de España con 1.37.26.6 decimocetino de ese campeonato de Canarias con muchas consecuencias muchas tiras del interior pero terminaban que era lo bueno vehículo 14 Paco Martín y Guasimara al velo pues se te agachaban después de bastante tiempo de estar parado ya que el coche de que llegaba en charco se mojaba al motor y no funcionaba la verdad que bastante trabajo que hemos tenido todo el equipo Volcamotor este pasado fin de semana hay que agradecer a todos los compañeros como es Echedei a Cristo a Miguel y a Adrià que estuvieron a pie de tramos grabando a Orlando que estuvo con los Bobboas y coordinando todo nuestro compañero Pedro Santiago a la organización para nosotros creemos con un rally con muchos fallos con mucha metedura de patas si tenemos que darle una nota le vamos a dar un 4 porque no creo que se merezca ninguna más y hay que ver lo que va a suceder de cara a la temporada que viene porque hay muchos rumores de que el rally se lo quieren llevar de nuestra isla así que espero que los organismos públicos y demás pues no no se presten a eso ahora sí vamos a lo que va a suceder este fin de semana en esa 30 edición del rally la oliva casi nada donde el viernes que viene pues vamos a tener tres tramos nocturnos y el sábado vamos a tener el resto de tramos 60 son los inscritos donde la copa Skoda Fabia vuelva a estar en dicho rally penúltima prueba donde Cristia Calderín y Verónica Tejera después de la preparación de su palier en el volvaje en gol también vuelven a estar va a estar toda la gente de Fuertentura como Aarón Martín Delia Franqui con el volvaje en polo los subarios de Miguel Ángel Rodríguez Patricia Guillén y Dani Guerra Sergio Vera y yo me perdono Fran Cabrera también Gustavo Fumero y quiere estar en dicha prueba vamos a ver qué sucede porque ya digo 60 son los vehículos inscritos donde las cámaras de Volcamotor vamos a estar el sábado en dicha prueba y para que ustedes tengan las imágenes la semana que viene segunda prueba del campeonato de Canarias muy seguida vamos a ver si los equipos han tenido tiempo de reparar su vehículo para estar en esa 30 edición del Rally de la Oliva nosotros que nos despedimos recordándolo a todos ustedes que si nos quieren ver en Gran Canaria tienen Noroeste Televisión aquí en Lanzarote Lanzarote Televisión nuestra PP Lanzarote Medio que nos puede ver en cualquier parte del mundo que vamos a estar la semana que viene con lo que sucede en ese Rally de la Oliva que vamos a pasar listas así que buen fin de semana y hasta la semana que viene vamos a ir Rally de la Oliva vamos a ir Rally de la Oliva vamos a ir vamos a ir Rally de la Oliva Rally de la Oliva Rally de la Oliva